Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol ¿Cómo dice? ¡Dos! Bailando, 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 bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bailando Bailando, 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 bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando ¡Dilo! Con tu fisiquito y mi pensamiento nato La cateza y el tequila y tu boca por la vía Ya no puedo más, ya no puedo más Una noche loca, con tremenda nota ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bailando, 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 bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Bailando, 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 bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Mami Con tu fisiquito y mi pensamiento nato La cateza y el tequila y tu boca por la vía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía tu cuerpo, tu fantasía Yo quiero vivir, bailar, cenar contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca, ahí va a estar tu boca Yo quiero estirgo, vivir contigo Bailar contigo, cenar con una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo, 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 ¡Suscríbete al canal!